¡MARADÍO! 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 ¡Conseguimos con el Merate Buen Ustedes Televisión! ¡Viernes especial! ¿Qué te pareció? ¡Viernes! ¿Qué te pareció estar con Pato Straboz? Un honor y un desagrado a la vez. Bien gritón el Pato Straboz que habla. Harto gritón y bien hediondo. ¿Era hediondo? Debe ser el esfínter que se le suelta al pobre abuelo. ¡No! Incluso leíste estar con eso en la voz, en el cuello. Yo creo que usted sabe que soy cariñoso con la gente que está por morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pero la gente cómo ha tuiteado! ¡Me encantó verte, Murdo! ¡Al piche, al desnudo! ¡Puncha que se pasa bien, hermano! Viendo videos más fomes que la cresta. ¡Pero no importa! ¡Se pasa bien igual! ¿Cómo que videos fomes? Los más fomes son los que trajiste tú. ¡No! ¡Los míos están buenos! Es que ustedes no están preparados mentalmente. ¡No! ¡Para, para, para, Murdo! Esos videos de caída son muy viejos y mula. ¡Viejo! ¡Chivó! ¡No, no! ¡Mira cómo me lo tengo! ¡A ver! ¡Ah, bueno! ¡Cirugía plástica! El otro día en la calle me dijeron, ¡buena, Ricky! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ricky, eh! ¡Ah, sí! ¡Por lo agujereado seré! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Amigo mío! Vamos al tema de hoy porque usted se va con la voz del pueblo y se nos va al Paseo Humada. ¿Qué tema trajo hoy día? Hoy día traje un tema muy interesante que nos compete a todos. Sobre todo, necesito su participación. Por favor, huevastación, siéntese en el sofá. Pero, ni un problema. Vamos a ir a sentar. Porque lo vamos a entrevistar. Voy a decirle a la Nati que cuando me maquille, me maquille las manos también, perrito. Oye, déjate mirarte al espejo, narcisista mierda. Yo sí soy narcisista, vamos, entrevistame. Y esto es bueno. Muy bien. El ego está muy bien. ¿Quieres que tenga actitud invitado? Silencio, caballero. Muy bien. Estamos junto a nuestro... ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos junto a Daniel Ex Huevo. ¿Por qué ex? Porque ya no está duro ni cocido. Es verdad. Mi amigo, usted, respecto a las declaraciones de nuestro ex presidente Ricardo Lagos, ¿Usted cree que sea positivo despenalizar todas las drogas? ¡Ah! 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 No, absolutamente negativo, Don Mordo. ¡Negativo! ¡Negativo! Estoy absolutamente en contra de despenalizar todas las drogas. ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo sería? Sería todo libre albedrío. Toda la gente podría traficar... No traficar, porque obviamente estaría permitido. Claro. Toda la gente podría vender, comercializar, hacerse daño. ¡Por 9.90! Todas las drogas... ¡Sujale por 9.90! Además que se masificaría todo eso. Imagínate lo que pasaría en el tránsito, lo que pasaría. Porque tú sabes que las drogas afectan el sistema nervioso central. Lo que pasaría en las fiestas. Lo que pasaría en los trabajos. Imposible hacer eso. ¿Y tú crees que Ricardo Lagos quiso hacerse el famoso esta semana? ¿O algo por el estilo? ¿Está disvariando? ¿Está viejo? Yo creo que le quiso copiar como el discurso al presidente de Uruguay, fíjate. Ah. Hacer un poquito más liberal, un poquito acercarse a la gente, o más bien, dándole una vuelta. La próxima semana, políticamente, y del lado de Ricardo Lagos, podemos tener noticias que él con esta quiere encubrir. Usted sabe como es la política. Pero por supuesto, amigo mío. Así es. Desde tiempos inmemoriales, se cubre todo. Se cubre todo. Y ojo, ojo Murdo. Así es. Una de las cosas que se cubre en los países como Estados Unidos, como Chile, y los políticos en general, cuando tienen una embarrada al interior de ellos, ¿qué es lo que sacan a colación? Siempre el tema de las drogas. Claro. Y de hecho, hay muchas personas en la nota de La Voz del Pueblo, que veremos muy pronto, muchas personas creen que la droga, amigo mío, es un invento del gobierno para poder mantener a la gente a raya. ¡Ja, ja, ja! ¡Raya! ¡Ah, sí! ¡Raya! Te fuiste en la bola. Pero no está tan lejos la opinión de la gente, la voz del pueblo, que cuando los gobiernos son malos, les sirve más mantener un porcentaje de la población drogada que lucia. Porque una población lúcida es una población que reclama sus derechos, es una población que protesta. Así es. Una población drogada es una población apagada. Y manipulada. Es verdad. ¡Qué gran palabra de mi amigo Daniel Exuevo! Y por qué no mejor, amigo mío, alimentamos esta hermosa conversación con la siguiente nota. La Voz del Pueblo. ¿Qué opina la gente? El ex presidente Ricardo Lagos estaba pedido que el tío Emilio, después de sus declaraciones de despenalizar todas las drogas. Pero, ¿está Chile preparado para vivir en un país donde las drogas son legales? Vamos a escuchar La Voz del Pueblo. 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 ¿Usted le hace a la droga? No, 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 no. La única droga que he probado ha sido el hombre. ¡Ah! ¿Ustedes creen que hacer legal la droga pararía este tipo de temas o seguirían los balazos y las peleas y la venta? Segan todos cuenteados. Segan todos cuenteados. ¿Quiere que le mire el aceite? Ya, pues miren el aceite. ¿Usted le ha hecho alguna droga en su vida? La verdad o la mentira ¿La verdad o la mentira? Sí Oiga, guacho ¿Y usted le hace la droga o no? Siento, por lo menos Y la hay tenido que comprar a escondida, ¿o no? La verdad o la mentira Siempre va a haber narcotráfico ¿Siempre va a haber narcotráfico? Sí ¿Para qué vamos a mentir? Así como siempre van a haber degenerados, ¿cierto? También Si la marihuana es legal, se va a acabar el consumo de cocaína La gente va a poder cultivar en sus casas Y vamos a ser todos felices Así que, a legalizar ¿Te puedo dar un besito? ¡Carabinero! 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 La marihuana, por ejemplo, por mi caso, yo fumo una vez a cinco meses ¿Te puedo dar un besito? ¿Y sí, pues? ¿Yo le puedo dar uno a usted? Ya Yo creo que la marihuana quizás que abrirse un poco más a ese tema, pero no a drogadura No, no Para nada Causa mucho daño Mucho daño Sí, mucho daño Porque, digámoslo, el alcohol y el cigarro son drogas Y no están penalizadas No sé, cuentas, cuentas, cuentas Te he tirado un ácido Te he tirado un ácido No, no Hermano, se ve de todo, hermano Hermano Sí, pero el alcohol no es droga ¿Cómo que no es droga? No es droga Pero si es droga hay gente que es alcohólica Pero depende de la persona Yo tomo que no soy alcohólico Me duele la guata, tío Te creo Me duele la guata Se te ha caído hasta el pelo, a ver ¿Cada cuánto toma ya, eh? Toda Todos los fines de semana No, aparte Igual, de repente, los martes ¡Eres un alcohólico, po! Pero hay que estudiarlo O sea, si es penalizado y todo ¿Qué a la cagada? ¿Usted cree? Total El caos Total Total Yes Señora, ¿usted cree que lo que dijo Nuestro expresidente Ricardo Lago Esté bien? ¿Qué dijo? Que no me acuerdo Dijo De que deberíamos despenalizar Todas las drogas Nada más bueno Mira, Napoleón dijo Cada hombre tiene su precio Basta con que lo diga Si la gente Los gobiernos Y todos fueran honestos Adiós con la droga Pero O sea que La droga Es un negocio redondo Para el gobierno humano Deberían legalizar la marihuana Y todos los microtraficantes Chicos Cagaron Me cayó muy bien A mí me cae el mono Me gusta Pero si yo No tu mono Tu mono guárdalo Pero si aquí estoy Para las más jóvenes Yo ya estoy en retiro No señora A mí me gusta reciclar Lo mío Este era mi sueño Lo bueno es que Mucha gente se olvida Que yo soy una mano Mira, espérate ¿Quién me va a mostrar? A ver El bolso de los secretos ¿Qué trae ahí tía? ¿Droga? Oh, estás más loco Estás más loco ¿Quién va a traer droga? Yo soy una mujer seria ¿Quién me va a dar amiga? Seria cuando no me río Que tengo una novedad Cada uno tiene la responsabilidad No solamente tenemos que alegar Por los derechos Andar reclameando por educación Y miles de... Primero tenemos que ver Nuestros deberes Con el pueblo Con la sociedad Eso Estás jugando con la cárcel Porque alguien me ha robado Cuidado tía Que estoy peligroso Definitivamente El narcotráfico Es un problema Pero la drogadicción Es una lucha de todos Y cuando haya que legislar Siempre hay que escuchar Pero la lucha contra los... Maravilloso Llegamos del pueblo de Murdoch Hablando de estas Juntas declaraciones Del expresidente Ricardo Lagos Importante tema amigo mío Porque la droga Acosa a todo Trato social A todas las edades A todos los grupos etarios A todos los detractos sociales Como usted bien dice Murdoch No a las drogas No a las drogas Y es un problema de todos Las adicciones Nos llevan a lugares horribles Usted estuvo ahí Y miren como quedó El pobre hueón Yo estuve ya Abajo Básicamente Donde está el humano ahora En el suelo Porque a decir verdad Y por la vista Parece que el humano Se da como tambor De caníbal Pero con tu señora Oye Bueno cuando queráis Hacemos de este cambio Porque la tuya Está bien rica Ya Por su cuartito Sí Porque el otro día Vos fuiste con ella Copiabó Ya sacaste En la playa Está bien rica Vende escoteando La señora El humano Esté entero de caliente Muéstralas Muéstralas Mira Mira Me lleno de pelo amarillo Muéstralas Muéstralas Mira 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 más cerca Pero mira más cerca Mira 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 Te va a pegar Te va a pegar Te va a pegar Tengo cuatro dedos Cuatro dedos Mira mira Ven Te quiero decir algo Mira mira Ven Cuidado No eso es No 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 quiero conocer otra cosa Oh no Santo cielo He quedado Sin movimiento Auxilio Mira mira Me sacaste la mano Muéstralas Te gusta burlarte Mira con esto Terminamos la sección Ayúdale tú Y para todos ustedes Mira un dedito para acá Ayúdale tú Un dedito para acá Para acá Cuidado Qué lindo Hermoso Mira Chao Muéstralas Chao Güey Cómo te burláis de mía Ayúdale tú Daniel Bueno Hablando del tema Chao Ya Ok Más pega Más pibuco Chao Que le vaya muy bien Chao Daniel Güeyito Fue en salida Un placer Beso Chao 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 No todavía no nos despedimos No Vamos al corte A la pausa Yo me voy Sí chao Voy a hacer pipito Que me hago pipito Chao Seguimos con más Me late por uso de televisión Este día viernes especial Con más de 85 años de historia Entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes Ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales En Santiago Avenida Vicuña Maquena 3500 Avenida Vitacura 6937 Y en Avenida La Dehesa 1965 También en Rancagua Curicó Chillán Concepción Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche Comunícate con nosotros al 600 580 10000 O en www.coseche.com Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche Somos Coseche Chevrolet Experiencia Automotriz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!